Desde el Congreso de la República es importante visitar este sitio. Este sitio es la Plaza de Mercado de Quibdó, donde encontramos aquí a varias mujeres trabajando. Trabajando los productos chocuanos, el pescado, lo que es el bagre, lo que es la doncella, lo que es el bocachico. Acabo de comer una doncella o un sancocho de doncella. Miren las condiciones en que se encuentran. Son condiciones que no son aptas para este tipo de trabajo. Por eso nosotros desde el Congreso de la República vamos a implementar y vamos a empujar proyectos de ley que sirvan para estas pequeñas microempresas. Para que nosotros podamos tener créditos blandos, para que ellos puedan mejorar sus condiciones y sus establecimientos de las comidas. A pesar de que nosotros vemos que no están en óptimas condiciones, que es en Asesia. Vemos sus ollas bien limpias, sus platos bien limpios, donde la gente puede venir a consumir los alimentos de manera tranquila. Pero sí necesitamos organizarlas para que ellas se sientan cómodas y obviamente los comensales o los clientes puedan sentirse también a gusto al ingerir estos alimentos. Como vemos, este es un trabajo informal. Vamos a seguir luchando para que este trabajo sea formal y para que ellas puedan recibir capacitaciones, no solamente en el tema culinario, de cómo preparar los alimentos, sino también de cómo manejar sus finanzas. Para que ellas puedan mejorar las condiciones, como hemos dicho, y calidades de vida. Desde el Congreso tenemos que impulsar todos esos proyectos que sirvan para mejorar las calidades de vida de estas personas que trabajan de manera informal, pero que nos proporcionan esos alimentos. Bienvenidos al Departamento del Chocó. Bienvenidos y nosotros los vamos a seguir atendiendo con nuestra rica gastronomía. Mi nombre es Sol, vendedora de la Plaza de Mercado. Vendemos comida, nosotros nos gustaría que nos apoyaran con el dejamiento del techo, del piso y el agua potable. Yo llevo 37 años trabajando en la Plaza de Mercado, vendiendo comida. Ustedes se les ha llamado a ellas para que nos colaboren también. También muchas gracias por estar pendientes a nosotros acá en la Plaza de Mercado, a las vendedoras de comida del mercado.